En la madrugada de este miércoles, la medallista olímpica antioqueña Katerina Ibargüen tuvo sus eliminatorias en el campeonato mundial de atletismo en Moscú, en su prueba preferida, la del salto triple. Allí, la atleta del Urabá antioqueño demostró por qué ha ganado en las últimas ligas de diamante en el atletismo mundial. Ratificó su favoritismo para pelear el medallero de este jueves en la capital rusa. Katerina Ibargüen ratificó que es una de las favoritas en el salto triple en el mundial de atletismo en Rusia y de paso la mejor de Colombia en el evento orbital. Antioqueña, que viene de ser figura en la liga de diamante, se clasificó a la final con un solo intento. Un salto de 14'52 le bastó para dominar el grupo B de la clasificación. En Moscú, Katerina tiene la opción de buscar el oro que le fue esquivo en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde de forma histórica para Colombia se colgó la medalla de plata. Ahora en el mundial, donde solo están los mejores del deporte base, intentará dar tres pasos para saltar por la gloria.